Voy a cantar un corrido Que en Toluca hay un tesoro Ese es Porfirio Remigio Que nació con piernas de oro Arriba Porfirio Remigio Que aquí le vengo a cantar Ese es el rey del ciclismo Nadie le puede ganar Órale mis mexicanos No se vayan a arrajar Que ahí vienen los colombianos Ellos nos quieren ganar Cuando pasó en la marquesa Vio muy alta su bandera Era la última subida De toda la carretera Ya con esta me despido Puso en alto el pabellón Arriba Porfirio Remigio Y ahora es el nuevo campeón Puesto en la tercera